Llegamos a la zona oeste del Gran Buenos Aires a visitar Campanópolis. Hola chicos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a mostrarles un lugar con una belleza única. Hay castillos, casas, puentes, todo con un estilo medieval y otros estilos. Este lugar solo se puede visitar comprando las entradas con anticipación. Y está abierto los días sábados de 9 a 13 y los días miércoles de 13 a 17 horas. Igualmente en la descripción del video les dejamos toda la información para su visita. El precio de la entrada incluye una visita guiada en donde nos van a mostrar todo Campanópolis. Vamos a mostrarles los diversos escenarios. Empecemos que es inmenso el lugar. Empezamos el recorrido. No te vamos a contar acerca de la historia de Antonio Campana, el creador de este lugar. Sino de todo lo que dejó para que podamos visitar. Si bien se puede ingresar a las distintas casas, a los museos, la visita es íntegramente al aire libre. No se suspende por mal clima ni por lluvia. La guía nos contaba que por ejemplo había escaleras por todos lados que no conducen a ningún lado. Y acá las vemos. Hay muchas obras sin terminar. Quedó la obra inconclusa cuando fallece el dueño. Y los hijos deciden dejarlo todo como está. Simplemente lo mantienen. Si no es frío, te podés meter en una de estas casas. Lo único que las ventanas no tienen vidrio ni nada. Entramos al pasaje El Budo. La guía nos contó que en este lugar suelen haber como cosas raras. De noche no se acercan mucho porque puede haber fantasmas. Así no es cuando la guía, pero como algo verdadero. No era un chiste. Era un dato curioso. Así que bueno, se los mostramos y los retiramos de acá rápidamente. ¿Quiénes de ustedes se animan a volver solos? Porque les cuento que este sector es el sector donde los guardias que se quedan por las noches nos cuentan que se prenden, se apagan las luces, se escuchan ruidos extraños y los perros del lugar no se quieren acercar a este sector. Así que a ver si... Hay murciélago, todo tipo de cosas dice de noche y no se animan a acercarse. Pasan cosas extrañas. Y hasta que el dueño nunca durmió acá. Construyó todo y nunca se quedó una noche. Nunca se quedó una noche. Y bueno, por ahora no vimos nada. Se siente un escalofrío, nada más que eso. Así que bueno, salimos del pasaje El Budo. Si bien se puede llegar en transporte público y nosotros somos de usar mucho el transporte público lo ideal sería venir en transporte privado. ¿Por qué? Porque el ingreso hasta el lugar propiamente dicho hay un trayecto importante. Y la verdad que es tan grande este lugar. Hay tanto para recorrer que si no van a estar muy cansados. Así que si pueden venir en auto, camioneta, lo que tengan, fantástico. Una vez que llegas al lugar te sentís súper seguro. Salvo por los fantasmas. Estas son escaleras que nos dijeron que mejor no subamos porque están ahí. No sabemos si soportan el peso de la gente. Hay un montón de estas escaleras. Acabamos de terminar la visita guiada aproximadamente una hora, un poquitito más. Recorrimos todo el lugar, nos dieron información sobre los museos, sobre cada casa. Si vienen, aprovechen y hagan la visita porque van a conocer no solo la historia sino que los van a llevar por todos los lugares. Este lugar es para venir, sacar fotos, conocer, disfrutar. Miren, ahí los llevo los detalles. Esta es una zona que no se puede visitar después de que uno hace el recorrido. ¡Gracias! 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 Estamos en el Museo del Hierro. Vamos a ver todas las cosas que hay. Miren, una caja fuerte. Tampos de leche. Antiguamente, la leche ahí. Acá todos los elementos que veamos son de hierro, ¿sí? Hay, por ejemplo, cocinas que funcionaban a leña. Hay elementos relacionados con el ferrocarril. También hay faroles, sol de noche. Y acá en el fondo vemos una escultura que representa al Quijote de la Mancha. Y acá la guía nos contaba que había inodoros, nos dijo, ¿te acordás? Sí. Uno para obesos, mirá, allá, aquel. Para chicos y para gente obesa, nos dijo la guía. Y acá nos dijo lo del cementerio. Nos habló de horno, de cremación, de cementerio. Y como hay una luz roja, mirá. Tétrico esto. ¿Cuánta historia? Todo esto tiene mucha historia. Si los fantasmas existen, están acá. Seguro. Si no, no existen. Mirá, acá el cofre. Es una malija. Que en muchas películas de miedo aparecen este estilo de cosas. Las pinturas. Bueno, ahora vamos a ingresar al Museo de los Caireles, que son estos elementos de cristal que cuelgan de las arañas de las lámparas. Bueno, acá hay un montón. El dueño del lugar los puso en este museo como adorno de todas las lámparas que no pudo restaurar. Recuerden que todo este lugar está hecho con elementos restaurados. Y bueno, lo que no podía usarse de una u otra manera, terminaban en este museo. Y bueno, lo que no podía usarse de una u otra manera, terminaban en este museo. Este salón que se ve ahí, que parece un castillo, se llama Salón Pacífico. Ahí te recibe un guía y comenzamos por acá toda la visita guiada. Ahí les vamos a mostrar. Nos encontramos con un museo que se llama Don Antonio, que es donde está toda la historia del dueño de este lugar. Después tenemos la casa donde él se quedaba, que la guía nos contó que es con un estilo neocolonial. Son tipo castillos, son muchísimos. Te metés de uno a otro como laberintos, pasajes. Atrás nuestro es donde hay un pequeño kiosco que se puede comprar algo para comer. Y después, bueno, uno cuando termina la visita guiada, se puede quedar acá tomando, comiendo algo. Vamos por estas callecitas. Allá está el museo de la madera. No sabés para dónde salir, no sabés si ya pasaste por acá porque es muy grande. Sí. Acá, a ver, doblemos acá. A ver. Entramos a un pasaje oscuro. Si vuelven como modernos sería como una góndola, pero ahí está algo de, parece de 1800. Y acá lo que nos contaba que los pisos estaban hechos con todos elementos reciclados, pero todos diferentes. Este es el pasaje Liverpool, el que se ve allá. Una de las cosas que más me gustó fue aquella casita. Es bien de miedo. Sí, dicen que por ahora no están habilitados los tours de noche, pero yo creo que explotaría el turismo. Sí, eso se hace de noche. La verdad que da para todo. Es un ambiente... Para nosotros nos gusta todo eso, ¿no? Todas esas historias. ¿Y a quién no le gusta asustarse? A todo el mundo le gusta asustarse. Pero claro, que sean dos tipos de turismo, digamos, y uno que te cuenten historias acá es fabuloso. Sí. El ingreso es por allá. Entonces se deja el auto. Sí, venís en auto, ¿no? Sí, venís en auto, claro. Después se ingresa para aquel lado, ahí te reciben, y ya después comienza a... Bueno, se comienza a recorrer toda esta zona circular, que es para la izquierda, y ahora vamos a ir para el otro lado. Así les mostramos. Y venís allá, que se ve en el fondo, como más casas. Ah, sí. Para allá, para el otro lado. Como más casas. Eso ya lo hicimos. Pero es una zona que nos dijo la guía que solo se puede ir con el guía porque está sin terminar. Entonces, por una cuestión de seguridad, una vez que finaliza la visita guiada, uno no puede regresar hacia aquel lado, sino que puede recorrer toda esta zona. Día sábado, como hoy, abre de 9 a 1 del mediodía. Y yo diría que es el tiempo casi justo, porque es muy grande. Si querés conocerlo todo, vení. No es que te vas a sentar a descansar si querés conocerlo, ¿no? Si querés venir a sentarte a comer algo, también está bueno. Pero si querés conocerlo todo, tenés que meterle. De 9 a 1. Hay varios lugares para hacer. Lo que sí, como hoy había bastante gente, había distintos horarios para las visitas guiadas. No era que había solo una visita. La gente que iba llegando un poco más tarde se iban separando en grupos. Así que cuando compren su entrada en la web, chequeen a qué horario les tocaría hacer su visita. Que para mí valió la pena. Es una hora que te muestran todo y después te sirve para recorrer por uno mismo. Yo miro las ventanas, a ver, viste que a veces en las películas... A ver si aparece algo. Si aparece alguien, yo miro. Bueno, acá estamos en el Salón Pacífico. Miren lo que es. Se llama así porque las columnas pertenecían a las antiguas galerías Pacífico. Donde hoy está el shopping. Increíble. También nos contó la guía cuando hicimos la visita que acá se presentó el grupo Manag. También que se casó el hijo de Ricardo Montaner. Nos contó que la Fundación Pupi Zanetti realizó un evento solidario. Así que este salón tiene muchísima historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Este lugar se llama 12 casas. Y es porque encontramos ese número de edificaciones con distintos estilos. Y tiene que ver con que el dueño de este lugar se inspiró en cuentos de Disney y en sus viajes. Eso fue lo que nos contó la guía para hacer esta parte del complejo. Así que se ven ahí las casas con distintos estilos. Parece como una aldea de cuentos. Como un lugar de fantasía. En alguno se puede ingresar. Ahí les muestro. Todo lo que está abierto, las puertas, las ventanas, se puede hacer el ingreso. Lo que está cerrado se tiene que dejar así. Hay bastante gente paseando. La verdad que el lugar sorprende todo el estilo. Y lo que sí nos han dicho que las escaleras que están son más que nada decorativas. No es que se puedan subir, así que que uno tenga cuidado. Esta es como la más bonita que está ahí hecha. Con este estilo que parece como también una torre, un castillo. Son todos elementos reciclados. Y nos encontramos con estas particularidades. Por ejemplo, con rejas en el medio. Así que es un lugar que llama mucho la atención. Y que da cuenta de que con cualquier elemento que uno tiene al alcance. Porque esta persona, el dueño, compraba en subastas. No era que usaba cosas nuevas, sino reciclaba todo. Se puede crear con imaginación cosas únicas. Que quedan para la posteridad. Para que todos podamos disfrutar. Tanto su familia, sus amigos, como cualquier persona que compre la entrada. A partir de 1980 es cuando este señor comienza con todo este proceso de construcción. Ven que de afuera está toda la fachada. Pero de adentro faltan ventanas. Falta el techo. Pero uno se siente que está como en una película o en un cuento de fantasía. Hay distintas zonas. Esta zona se llama 12 casas. Y ahí, por ejemplo, hay otro grupo haciendo la visita guiada. Y es cierto que uno se puede llegar a perder acá adentro. Porque hay tanto para mirar. Hay tanto para recorrer. Que es increíble. Miren esa torre. Me pierdo acá. Te perdés. Eso contaba que es tan grande. Yo sabía dónde estaba en un momento. Yo empecé a caminar. Entré acá. Estuvimos bombas. Sí. Es como una bomba de agua. De agua. Muy vieja. Porque hay otras bombas que son más modernas, más conocidas. Sí. Está buenísimo lo de las puertas que no van a ningún lado. Son puertas, escaleras, ventanas. Hay puertas en el techo, en algunas casas. Y hay mucha mezcla de estilos. En la página web dice una aldea medieval. Porque como las primeras construcciones tenían ese estilo. Pero la guía nos aclaró que no se puede decir que es una aldea medieval. Porque en el medio uno se encuentra con rejas. Con cosas que no son de ese estilo. Que son como más estilo fantástico. Claro. ¿Esto era como esos pozos de agua? Como un aljibe. ¿De acá salía en la película La llamada? No. Mirá. Allá hay un molino. Uy. Chocamos. Un molino. Y hay muchas cosas de rejas. ¿Viste? La verdad que si bien es un lugar que no es gratuito. Tiene una entrada. Paga. Vale mucho la pena. La verdad que sí. Sí. Muy, muy lindo para pasar un sábado o un miércoles distinto. En un lugar que queda relativamente cerca. Porque estamos en la zona oeste de Buenos Aires. Así que... No exagerar con diciendo como que estamos en Europa. Pero es un lugar que decís. No lo encontrás. En cualquier lado. En Argentina por lo menos. Sí. Sí. Es un lugar diferente por la mezcla de estilos que tiene a cualquier otro. Y nos contaron también en el paseo. Que el salón principal tiene una forma muy particular porque había árboles en el medio. Y el dueño de este lugar no quiso sacar los árboles. Al contrario. Él plantó un montón. Entonces, respetando cómo estaba la naturaleza dispuesta en este lugar, edificó. Sí. Sí. Después también nos contaron que la única casa que estaba en este predio fue esta. Que es la Casa de Rosas. Es una casa en L que data del 1800 y pico. Un aljibe. De tanto tiempo estar adentro es un lugar como para venir. Y es cierto el tema de los búhos, de los ruidos, cómo se escuchan los pajaritos. Todo. Y las construcciones. Es impresionante. Sin ser arquitecto que hace construir todo esto, la verdad que es increíble. Con la entrada lo que nos contaba que lo que están haciendo es el mantenimiento de este lugar. Claro, sí. Me imagino. Sí. Además los guías. Quiero ir para un molino. La próxima imagen, el molino. Y acá llegamos con el molino que les queríamos mostrar. Ahí se ve. Voy a entrar a ver qué se ve. Es más que nada la fachada. Porque adentro, nada, como muchas casitas que les habíamos contado. Que tiene que ver más con la fachada del lugar que con el interior. Este es un lugar ideal para hacer producciones fotográficas. Para hacer algún evento privado o corporativo. Así que en la web tienen toda la información si quieren contratar este lugar para eso. Aprovechen de llegar cuando abre, que es a las 9 de la mañana, para tomar la visita guiada apenas ingresan. Y después tener más tiempo para disfrutar del lugar. Ideal, la verdad, chicos, venir cuando hace buen clima. El frío vaya y pase porque uno se abriga. Pero si llovizna y demás, si bien las visitas no se cancelan. La realidad es que es una oportunidad de disfrutar, de recorrer. Y no vale la pena hacerlo con mal clima. Así que ténganlo en cuenta, chequeen cuando vengan. Bueno, les quisimos mostrar este lugar por si están por la zona y quieren venir a conocer. Para que sepan con qué se van a encontrar. Así pueden disfrutar ustedes también. Si no escucharon, no habrá que estaban en duda. Vengan, ni lo piensen. Ya se hizo cerca de la hora en el que tenemos que dejar el lugar. Todavía queda un poquito. Sí, igual se pasó volando. Porque uno llega, te permiten hacer como un primer reconocimiento del área. Hay baños, así que como nosotros tuvimos un viajecito, uno va al baño. Y después ya nos juntamos con la guía. Es súper entretenida la visita. Aproximadamente tardó. La duración es de una hora. En donde uno hace todo un recorrido. Y después que finaliza eso, te dejan estar hasta que cierre recorriendo el lugar. El lugar es enorme. Así que uno puede estar donde gusten. Se pueden traer lo que quieran. Para comer y para tomar. No se puede hacer asado, ni prender fuego, ni nada de eso. Pero sí, lo que quieran. Acá les muestro un poco sobre el kiosco que hay en este lugar. La verdad que hay bastante gente que está, por ejemplo, comprando agua caliente. Para tomar mate, alguna infusión. También hay opciones para comprar comida. Hay diversos snacks. Pero recuerden que ustedes pueden ingresar comida y bebida para una vez que finaliza la visita. Disfrutar de este lugar. Y poder hacer una especie de picnic en donde ustedes quieran. Con respecto al estacionamiento. Miren, es enorme. Es, bueno, obviamente todo al aire libre. Es gratis. Si te gustó el video, dale un like. Y suscríbete al canal. Vamos a seguir visitando lugares de Buenos Aires. Esperemos que les sirva cuando quieran pasear. Déjennos en los comentarios a qué lugares les gustaría que fuéramos. Nos vemos en un próximo video. Y ya para despedirnos, te mostramos cómo es el largo camino de entrada por si venís caminando. Gracias a mamá y a papá por traernos. ¡Vamos! 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 Acá estoy en la puerta de la que se llama Casa Encantada. Creo que se llama así. O es muy similar el nombre. No quiero decir embrujada. Estoy acá porque es de día. Claramente. Lleno de telara de araña. En picaporte. Yo miro por adentro como si fuera valiente. A ver si me puedo meter por algún lado. Acá no hay un vidrio. No, no. Si me aparece algo acá. Caigo de frente al pavimento. A ver. Toda esta zona. Las telarañas tapan mejor. Lo de adentro. Acá está atada con alambre. Las puertas. No se pueden entrar por acá. No llego a ver nada. Es esta casa. Qué lindo sería venir de noche.